Hay que decírselo si que es gallina ¡Abradone! ¡Cachetealo, cachetealo! ¡No se cansa Luis! Parece baileza ¡Lucha libre! ¿Qué te enseñó el WWE? ¡Muy bien listo! ¡Rápido! ¡Corre! Es como si te dice con un pastor de luz ¡Seis señor! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡No llega nada! ¡Se lo llevan y los sotanes! ¡Oh, le va a agarrar el pito a dos lados! ¡No, Alex! ¡No, no, no! ¡Acábalo! ¡Finish here! ¡Vamos! ¡Va a traje el pichico! ¡Bacana! ¡Escúpeselo! ¡No, no se siente con la boca! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vergüenza! ¡Suéltame! ¡Vergüenza debería darle a este pendejo! ¡Ay, Willy! ¡Lo di! ¡El ganador! ¡A pinta! ¡Ay, M-ry spoke! ¡Jajaja! ¡Ah, mira yo! ¿Estás�ctelaje? ¡Ragano, Karen! ¡Guipela de Dragon Ball, güey! ¡Yo sé! No, no ale, no ale, temida, temida. Gracias.